Hemos venido del programa Voces de la Alberche a hablar con Jana Sánchez. Buenas noches, Jana. Buenas noches. Cuéntanos, ¿quién eres? Pues bueno, soy una de las organizadoras de la verbena del barrio de Pelayos, que bueno, aquí en el pueblo siempre ha sido una tradición que cada barrio organice una pequeña comida, una pequeña fiesta para celebrar las fiestas patronales. Y nada, aquí estamos organizando un poquito. Vemos que está la calle hasta arriba, bueno, un ambientazo tremendo. Además, este año ha pillado en viernes, entonces nos ha venido perfecto, porque al final ha venido gente del pueblo y gente de fuera que se acerca a ver el ambiente que hay en las fiestas. Antes de esta entrevista hemos estado bebiendo limonada riquísima y tomando un montón de tapitas de todo tipo. Qué rico, con qué trabajo os habéis pegado, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos una semana preparando todo esto, porque bueno, al final es el primer día de las fiestas y hay que celebrarlo por todo lo grande con cosas tradicionales como la limonada o la sangría. Queremos pedir disculpas a nuestros oyentes si no nos oyen bien, porque está la música y el ambiente de la fiesta, pero es lo que hay. También es animado con charanga, esta verbena. Sí, sí, el ayuntamiento ha puesto la charanga, la unión musical, la banda de aquí, del pueblo, también ha venido acompañando a las autoridades. Y bueno, luego al final las peñas también organizan charangas y actividades, y entonces sí, hay ambiente como podéis comprobar por todos lados. ¿Cuántas personas organizáis esta verbena? Pues bueno, al final la comida en sí la hemos organizado entre 4 y 5 personas durante toda la semana, pero al final todo el mundo echa una mano aquí y bueno, colaboran a repartir y ayudan un poco. Y hemos visto que te habéis montado dos puestos, ¿no? Con bastante gente detrás de los puestos, ¿no? Bueno, es que al final antes siempre había un puesto, pero se concentraba todo el mundo, entonces bueno, este año lo hemos expandido un poquito más para que fuese más accesible para todo el mundo. Y nada, con muchísima gente eso, ayudando tanto a organizar, como a repartir, como ofreciéndose incluso la gente del pueblo a echar una mano. La parte de esta verbena, que me imagino que para vosotros es muy importante, ¿qué otras cosas recomiendas de las fiestas de San Martín? Bueno, al final habrá el primer día la pólvora, es una cosa que nadie debería perderse, porque al final es una pólvora bastante bonita. Acaban de venir del pregón y bueno, al final luego todos los días hay actividades durante todo el día para los niños, por las tardes hay cosas para las peñas, y bueno, por las noches la típica orquesta en la plaza, que eso también, hay que ir sí o sí. Un pueblo muy animado y muy participativo con las fiestas, ¿no? Sí, qué bien que organizar esto y que la gente se apunte y que participe, ¿no? Sí, es una pena al final que debería estar así siempre, porque bueno, hoy justo el primer día pillado en viernes, hay muchísima gente, normalmente hay más ambiente el fin de semana, y al final deberíamos estar todos los días en la calle, porque el ayuntamiento pone mucho de su parte también para que las fiestas sean perfectas y habría que sacarles el máximo partido. Claro, una de las cosas que nos ha sorprendido gratamente es el corte de la calle principal, de la Avenida de Madrid, ¿no?, que se utiliza enteramente para las fiestas, esta calle, ¿no?, muchas calles que se convierten en peatonales estos días. Sí, todo el centro queda paralizado, por así decirlo, para que también los bares puedan sacar las terrazas a la calle, tener más negocio, montar puestos, montar diferentes actividades durante el centro, por todo el centro, para que haya más ambiente y sea más cómodo para todos al final. Voy a terminar con una pregunta que hago habitualmente, nosotros vamos a emitir este programa el miércoles, que ya es el último día de las fiestas, y entonces pues... Estaremos ya todos tristes porque terminan. No podremos animar mucho a venir, pero sí que nos gustaría que nos dijeras a nuestros oyentes que quieran venir a San Martín otro día, ¿qué les recomendarías que hicieran? ¿Cómo pueden pasárselo bien aquí si vienen a pasar un día, un fin de semana? Bueno, aquí hay muchísimas actividades culturales y muchísimo turismo gastronómico, pero bueno, al final el Castillo de la Coracera hay que visitarlo, sí o sí, y bueno, las iglesias y las ermitas, al final son también una visita obligada, tenemos el Bosque Encantado, tenemos muchísimos bares por el centro y muchísimo ambiente y sobre todo muchísima gente deseando acogerles con los brazos abiertos. Oye, pues muchas gracias Hanna, enhorabuena por esta verbena, me ha parecido excelente lo que habéis organizado y que sigáis con la fiesta, que disfrutes estos días todo lo que puedas y a ver si aguantas hasta el miércoles. Hasta el miércoles, muchísimas gracias igualmente. Voces del Alberche, el programa de la Asociación Cultural Alberche de las Artes en Radio 21. Voces del Alberche, el programa de radio que también puedes ver.